Este incendio que tiene lugar en Breña, según los bomberos, Código 3. Imágenes en vivo que ustedes pueden observar y que denota la preocupación que ha generado tanto en el vecindario, quintas aledañas, como los propietarios, las personas que habitaban y resguardaban este depósito. Repetimos, en Breña, muy cerca al cercado de Lima, CEDAPAL ha reportado que viene brindando todas las facilidades a los bomberos. Más de 13 equipos de bomberos están tratando de auxiliar a quienes combaten el fuego. Vamos en vivo con Cristian Yaringaño. Adelante, Cristian. Claro que sí, Pedro. Muy buenos días. Nos encontramos con el comandante Rafael Loza del Cuerpo General de Bomberos. Él tiene información actualizada y ha mencionado que el incendio ha sido confinado. ¿Qué significa esto, comandante? Buenos días. Al momento, buenos días. Al momento tenemos el fuego ya sin riesgo de propagación hacia el mercado de la izquierda, las viviendas de la parte derecha y posterior del incendio. Entonces, todavía tenemos teniendo fuego. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que no haya más daño que solo el almacén. Comandante, usted estaba mencionando que cuando llegaron a las 4 y 30 de la madrugada que inició este incendio, había una persona adentro de este local que sería el vigilante. ¿Qué sucedió con él? Hay una persona que estaba afuera, que fue la que dio el aviso. Y apenas llegaron las unidades de bomberos, logró abrir la puerta principal, pero no tenía la llave de las rejas adentro. Hemos tenido que romper las rejas para poder comenzar a ingresar, a extinguir el fuego. ¿Él se encuentra bien? ¿No ha habido heridos hasta el momento? Hasta el momento no tenemos reporte de heridos. ¿Qué materiales han podido encontrar en este local? Nos estaba mencionando que hay vehículos, llantas, ¿qué más? Hemos encontrado vehículos, hemos encontrado neumáticos, hemos encontrado plástico, hemos encontrado telas. Así que parece que es un almacén múltiple. Estamos esperando a comenzar a ingresar para terminar de extinguir los focos de incendio y ahí en la remoción de escombro veremos qué cosa es lo que había. También nos informaron los vecinos que había habido explosiones y hemos encontrado restos de cilindros. Deben haber sido cilindros de aceite o algún combustible que usaban los vehículos, posiblemente. ¿Cuánto tiempo cree usted que ya podrían extinguir el fuego por completo? Entre una a dos horas, porque no solamente tenemos que extinguirlo, sino removerlo para que no se vuelva a encender. ¿Ya han logrado evacuar también a los vecinos que había en la zona aledaña, en la parte de atrás? Claro, por medida de precaución, al ser un incendio en un almacén, evacuamos tanto a la gente que vivía alrededor como hemos cerrado la cuadra para que los comerciantes del mercado tampoco ingresen, hasta que logremos controlar totalmente el fuego. Es decir, ya los vecinos que están en los alrededores han sido evacuados. Exacto, tanto en la parte posterior de la avenida Venezuela como en los dos costados de aquí, la calle Carhuaz. Bueno, todavía debe estar en investigación por qué se habría iniciado este siniestro. Sí, no, no sabemos. Nosotros llegamos y encontramos el fuego prendido. ¿Cuántas unidades están contando? Hasta ahorita 19 unidades, 60 bomberos. Sí, 60 bomberos. ¿Necesidad de agua? Sí, tienen la cantidad de agua suficiente para poder extinguir el fuego. Sí, estamos movilizando cisternas, municipalidad nos está mandando cisternas, Sedapal también. Y Sedapal ha venido con sus técnicos, ha levantado la presión de los hidrantes en la zona hasta el punto límite y con eso creo que estamos trabajando con hidrantes ahí. Tenemos dos hidrantes en la parte frontal aquí en Carhuaz y tenemos un hidrante en la parte posterior que no estamos usando para no bajarle la presión a los hidrantes de esta zona. Comandante, ¿qué se sabe del propietario? No, nada, al momento nada. ¿Y la municipalidad? ¿Qué se ha acercado a dar explicación? No, porque en estos momentos estamos en labores de combate a incendio. O sea, me imagino que después ya con fiscalización, con las autoridades competentes vendrán los dueños. Así es, compañeros, esa es la información que nos ha podido brindar el comandante. Ha esclarecido más el panorama, ha mencionado que ha encontrado diferentes objetos, así como llantas, también material altamente inflamable. Hemos visto también cómo ha terminado todo por dentro y esperemos que, bueno, él prevé que en unas dos horas ya podría extinguir por completo el siniestro, los escucho. El comandante hablaba de posibles restricciones en la Avenida Venezuela. Es una vida muy utilizada por personas que van a salir o ya salieron a trabajar. Cuéntanos qué calles se han cerrado alrededor de este almacén. Claro que sí, Pedro. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos aquí en el Girón Yaraví, exactamente, y en donde ha sucedido el siniestro es el Girón Carguaz, ¿no? Entonces, todo este perímetro, tanto Yaraví como Carguaz, que, digamos, de alguna manera son paralelas a la Avenida Venezuela, ha sido cerrado todo este perímetro. Los vecinos han sido evacuados, han acordonado el lugar para que nadie se acerque, debido a que hay el temor de que podría generarse alguna explosión en cualquier otro momento. Y también hay que mencionar que hay muchos negocios aledaños a este local en donde se ha generado el fuego. Y además también hay un centro de salud y un colegio, ¿no? Como bien lo ha dicho el bombero, el comandante, el incendio ha sido confinado. Es decir, ya no hay tanto el riesgo de que se puedan extender las llamas. Todo ha quedado ya en todo este perímetro de local, en donde vemos que ha sido controlado tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, gracias a esta escalera de la unidad de bomberos, ¿no? Y vemos que sigue rociando agua, ¿no? Sigue rociando agua para poder terminar de apagar este incendio. Confinado, es decir, controlado, pero todavía no extinguido de todo. Vamos, Cristian, ¿qué te parece a recordar las primeras imágenes que captaban no solamente el equipo de Latino Noticias, sino también los vecinos que nos enviaban estas imágenes a través del número de WhatsApp en horas de la madrugada? 4 y 30, según el reporte de los vecinos, es que habría iniciado este incendio con esta densa columna de humo que emanaba justamente del interior de este depósito. Ahí ustedes pueden ver incluso algunas personas que habían decidido salir de sus viviendas. Todavía no llegaban los bomberos y era amplia la preocupación que había entre todos los vecinos de ese sector del Quirón Carguaz, cuadra 5, por el incendio desatado. Muy bien, tenemos estas imágenes, Cristian. De hecho, esta imagen nos llegaba a través de un usuario en la plataforma X, donde podemos observar también el gran incendio, las lenguas de fuego enormes y, por supuesto, también esta humareda bastante densa y negra. Lo que nos decían los vecinos también es que algunos estaban siendo evacuados en la parte posterior porque en la parte frontal de la dirección Carguaz 500, Girón Carguaz 500, Breña, pues podemos observar que la fachada está ahí, pero el mayor daño era la parte posterior, hacia donde se encontraban también muchas viviendas, porque si bien es una zona muy comercial, como tú nos decías, Cristian, hay incluso boticas, hay muy cerca también un centro de salud, lo que es cierto es que también hay varios edificios o viviendas donde están familias, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas. Tú incluso hablabas, Cristian, con una señora que salió con su hija, me parece, también preocupados porque habían escuchado explosiones por el material que se encuentra en este lugar. Cristian, por favor, actualización. Exacto, escuchamos a esta señora muy temprano que había mencionado la explosión, inició a las 4 y 30 aproximadamente. Ella justamente también estaba saliendo de su vivienda, nos mencionaba que en el inmueble en donde ella se encontraba estaba en la parte más alta, en el cuarto piso, y había logrado salir con uno de sus familiares, estaba esperando que el resto de su familia también pueda salir. Entonces, bueno, hay que mencionar que la zona está acordonada, así que los vecinos ya han sido evacuados y se encuentran ya alejados de esta zona del siniestro. También un detalle importante a mencionar es que cuando nosotros estábamos en la azotea de uno de estos inmuebles, hemos podido mostrar cómo muchas de las personas comerciantes estaban que rescataban los objetos que ellos utilizaban para poder cumplir con su trabajo, con su negocio. Habíamos visto en algún momento que habían sacado mesas, sillas. Por ejemplo, vamos a girar la cámara un ratito, Jaime, si me permites. Y ahí podemos ver que hay un vehículo que ya tiene todas estas pertenencias que se había logrado rescatar por parte de los comerciantes y que, bueno, ya en cualquier momento seguramente lo van a llevar a otro lado. Y ahí podemos ver todavía, ¿no? Tanto las sillas como las mesas que habían sido sacadas de estos locales que se encuentran muy cerca al siniestro porque tenían el temor de perderlo todo y quedarse sin su principal herramienta de trabajo. Las personas que tenemos allí en imágenes nos acercamos para preguntarles a qué negocio se dedicaban. No han querido dar más explicaciones, pero bueno, ese es el panorama de esta hora de la mañana. No tanto ellos como otros vecinos han sido alejados de la zona que ya ha sido acordonada por bomberos y policías. Sí, Pedro. Nos mantenemos atentos contigo. Continuamos viendo las imágenes de esta madrugada. Se temía lo peor. Por fortuna, los bomberos han actuado rápidamente. Las autoridades se han movilizado, han logrado evacuar a los vecinos. Allí estamos viendo en la imagen cómo al lado de este depósito hay viviendas, hay quintas, además de los negocios que evidentemente a esa hora están desocupados. Pero las quintas, las casas, sí, las luces prendidas, la grabación de los vecinos. Por suerte, un incendio que en este momento está confinado, pero como bien ha señalado el comandante de bomberos, hay que apagar y luego remover todo y continuar apagando para que el fuego no se reavive, como ha ocurrido lamentablemente en otros puntos donde el material de las viviendas, de algunos muros, favorece. Y en este caso, como nos has indicado más temprano, el techo ha caído por completo sobre la superficie siniestrada. Regresamos contigo en cualquier momento. Son las 7 y 6.